En el vídeo de hoy pasaremos de un pobre vagabundo en una era de hielo y acabaremos siendo el único superviviente y más millonario de todos. Pues sí chicos, hoy os traigo un nuevo vídeo de la serie de Pobre Rico con una catástrofe natural. El primer vídeo fue de un apocalipsis zombie y os gustó bastante. Y hoy os traigo una era de hielo. Espero vuestro like y suscripción amigos. O el próximo verano estará todo el día frío, frío, frío. Muy frío, tan frío que no vas a poder ni vivir. Sí que deja tu like amigo. Este fue el mejor comentario del vídeo anterior. Y si tú quieres alienar el próximo, coméntame cuál es la catástrofe natural que te daría más miedo. A mí sinceramente lo que me daría más miedo es vivir cerca de un volcán y saber que cualquier día eso puede erupcionar e irme a la verga. Nada más chicos, vamos a empezar. Y vale chicos, aquí estamos con Tito Franklin. Y bueno, básicamente estamos en Los Santos. Se escucha nada y está todo nevado. Y es que tenemos simplemente unas horas hasta que todos Los Santos llegue a una temperatura que no sea posible vivir. Así que bueno, tenemos 0 dólares y sí tenemos que conseguir dinero y recursos para sobrevivir a la edad de hielo. Bueno, tenemos aquí la tienda de campañas y unas cuantas cajas que he ido recolectando, pero tenemos que hacernos una base al menos para empezar. Y aquí en el mapa me han salido algunos recursos, aparte de tener algunas hogueras para entrar un poco en calor. Porque si no, nos desmayamos. Pues está medio nevando y fijaos, ¿vale? Poco a poco se va a ir congelando todo. De momento se ha congelado todo el agua de Los Santos. Y, espera tu momento. ¡Ey, ey, ey! Ahí hay fueguito, ahí hay fueguito, ¿eh? Hostia, tampoco tengo chaquetón ni nada, ¿eh? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola amigo, ¿qué tal? Aquí entrando en calor, ¿no? Vale, es bueno ir entrando en calor. No me voy a meter con este tío ni nada porque de momento no tenemos nada de recursos. Lo único que tengo es un palo de golf y no quiero meterme en pelea a ver si tiene un arma. Ok, amigos, según el minimapa aquí abajo hay algo de recurso. Voy a ver. Madera. Vale, madera es algo que necesitamos para hacer una base. Así que me la llevo. Vale, tenemos que ir poquito a poco, ¿eh? Vale, fueguito por aquí. Me recupero un poco. Y creo que aquí delante hay más recursos que nos servirán para nuestra base. Franklin, te podrías abrigar un poquito más, ¿eh? Que esto con la sudadera y el chándal creo que no duras. Ey, mira, 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 mira. Aquí hay fuego y hay una persona ahí que está rebuscando. Vale, esto ya sí que es un problema, ¿vale, chavales? O sea, no quiero que me roben los recursos. Estamos básicamente en el fin del mundo. La edad de hielo y esto hay que acabar. Así que tú, pringo, este recurso es mío. Hostia, me cargado la caja. Hostia, había peces. Vale. Hostia, tiene una pipa. ¡Oh! Tiene una pipa. Vale, chicos, tenemos muchos peces por aquí. Que esto me vendrá muy bien, sobre todo, hombre, para comer. Vale, me resguardo en el fuego un poquito más. Y aquí está el último recurso que tenemos que venir. ¡Wow! Fijaros. Es un helicóptero. Aquí tiene que haber piezas de metal o piezas importantes que podemos tener para nuestra base. Así que, bueno, vamos a ir a... Bueno, creo que voy a ir con la pipa esta vez y le voy a pegar dos tiros. Ya que hemos conseguido la pipa. Vale, tres, dos, uno. ¡Perfecto! ¡Wow! Tenían más pistolas, ¿eh? Vale, me llevo las armas y las balas. Y, ojito, que aquí puede haber mucho recurso. ¡Ok! Hemos ido por recursos, amigos. Así que vamos a ir a mejorar la base. ¡Como reyes, amigos, estamos! Fijaos. Hemos puesto aquí una mini caseta con fuego y estamos cocinando los peces para no morirnos de hambre, obviamente. Pero... ¿Estoy escuchando disparos? ¡Hostia, vienen a por mí! Básicamente, maté a unos cuantos hombres antes. Supongo que serán de su banda. Pero vienen a por mí, de verdad. Aquí tengo fueguito. O sea, no creo que sea un problema. El frío ahora mismo, ¿vale? Pero creo que viene gente, ¿eh? Vale, es un ataque contra mi base. Cada vez hace más frío, ¿eh? Os lo digo. ¡Hostias! Vale, este se parecía al que estaba en el helicóptero, ¿eh? ¿Quién viene más, tío? Si las personas en Los Santos están metidos en sus casas, ¿qué hacéis aquí? ¡Yo soy un vagabundo! Vale, vale, vale. Tú, 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 dame, dame, dame cositas. Dame cositas, Perry. ¡Oh! ¡Una carabina, amigo! ¡Oh! ¡Se te va la olla, chaval! ¡Tenemos una carabina! Así que ya creo... Este fue el del otro día, que me lo encontré también aquí. No hicimos nada, pero ahora que tengo una carabina, mejor quitarme a posibles futuros enemigos del frente. Así que, chicos, volvemos a base. Mirad, todo congelado. Esto es una locura. Y poco a poco la ciudad se irá a la era de hielo. Vale, chicos, seguimos recolectando recursos. Es súper importante los recursos, obviamente, en la era de hielo, más que el dinero como tal. Porque el dinero realmente, pues no lo vamos a... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Es un hombre de hielo! Vale, vale, vale. Menos mal que tenemos una carabina, chaval. Toma, toma, toma. ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¡Tenía un hacha! ¿Hay alguien que me pueda ayudar? ¿Hola? Vale, 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 vale. Hemos acabado con el tú. A ver, ¿qué es esta cosa? ¿Qué? ¡No, no! ¡Oh! Chavales. ¡Lul! ¡Es de noche! No me lo puedo creer. Ha sido tocar al tío este... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Chavales! ¡Tenemos poderes de hielo! ¿Qué? Vale, amigos. Literalmente podemos ir en una estela de hielo por todo el mapa. A ver qué podemos hacer. Un rayo de hielo. Mira, 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 mira cómo congelo el suelo. Vale. Chicos, tenemos un poder de la hostia, tú. Hay un coche y una furgoneta con recursos. Vale, voy, 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 voy. ¡Tú, amigo! Le voy a tirar el rayo, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Dios! Vale, congelado, pringo. Vale, voy a ir a por la furgoneta. Tiene que tener muchos recursos. ¡Tú, furgoneta! Vale, la he congelado. No te creo. ¡Oh! Ha desaparecido. ¿Y todo ese dinero? Vale, espérate, hay uno aquí. ¡Tú! ¿Qué haces? Maldito. Amigos, hemos conseguido un montón de dinero. ¿Pero el dinero se puede usar ahora? Bueno, supongo que todavía el dinero se podría usar, así que... ¡Un millón de dólares! Pero ya hemos conseguido un millón de dólares. Vale, amigos, tenemos un poder de la hostia. Bueno, voy a volver a mi base porque esto es lo máximo que me podía haber pasado, básicamente. ¿Qué te ha pasado? ¿Franklin? ¡Franklin! ¿Qué? ¿Franklin? ¿Levan? Vale, vale, vale. ¡Ay, no! ¡He perdido los poderes! ¡Hostia, ya no tengo poderes! ¿Pero por qué? Voy a ir a hablar con Lester, que es el hombre más inteligente de todo GTA, amigo de Franklin. Y veremos a ver si me puede ayudar. Estoy llegando a la casa de Lester. Como veis, todo se está nevando poco a poco y los santos se va a ir, literal, a la verga. Vale, la casa de Lester estaba por aquí y vamos a ir a hablar con él. ¡Hola! ¡Lester! Lester, soy yo, ¿vale? Soy Tito Franklin, ¿ok? ¿Tu colega? Eh, ¿dónde está Lester, tío? Analízame porque he tenido poderes de hielo y quiero que me digas todo. Nunca he oído hablar de este tipo de mutación. No es difícil de explicar lo que ha podido. Por totar a ese hombre de hielo, contraíste algún virus. Y ese virus te da poderes de hielo. Pero, amigo, he perdido los poderes de hielo, ¿vale? O sea, estas son las muestras que tienes tú de mi... Esto es lo que tenía yo en mi sangre. ¿Trozos de hielo? ¿Qué tío? ¿Qué cojones? Tu cuerpo destruyó todo tipo de virus en tu cuerpo. Estás sano. Eso significa que la transformación no duró mucho. Vale, sinceramente me gustaría tener los poderes de hielo cada vez que yo quisiera. Porque eso me ayudaría a conseguir muchos recursos y básicamente ser millonario en la era de hielo y sobrevivir. Ah, sí. Pero necesitamos algo que solo el ejército tiene. Una armadura de poder. Crearé mi propia versión de la armadura y podré hacer que constantemente te aplique el virus a tu sangre. Y mantener el nivel de infección y tener poderes. Pues, hostias, entonces nos tenemos que meter con la armada, con el ejército. Chicos, esto se pone interesante. Ok, chicos, Lester me ha dicho que me está esperando fuera con el coche y... Lester... Lester, esto es un barco, tío. Uh, tiene una metralleta, tiene un casco. Vale, ok. Con esto tenemos que ir al lugar del ejército. Pero tengo que deciros que ya mucha gente ha muerto. Oh, está tapada la entrada con unas rocas. ¿Este coche, Lester, de dónde la has sacado tú? O sea, esto casi ni va. Bueno, amigos, no preguntéis cómo, pero estamos montados en una barca. Y tenemos que ir ahora a la base militar a robar un prototipo de traje el cual nos pueda permitir tener esos poderes de hielo para siempre. Que eso sería la clave, ¿vale? Porque ya tendría lo que quiera. Vamos, Lester, vamos, Lester. Uy, 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 mira, mira, mira cómo dobla, mira cómo dobla. Pero este, ¿este qué coche es, tío? Nah, uy, 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 uy. A ver, ¿me pongo a dos ruedas, tío? Como veis, chavales, no hay casi nadie en la calle, tío. Ha acabado con media humanidad esta era de hielo. Chicos, estamos muy cerca de la base militar, pero no se ve casi nada con la niebla. Qué locura. ¿Habrá algún militar vivo, tío? Vale, o sea, yo ya estoy... Vale, yo me voy a preparar, obviamente, con... A ver, creo que es aquí a la derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Me voy a preparar, obviamente, con un arma, pero... Bueno, de todas formas, Lester también tiene una metralleta ahí. Espero que la use. Vamos, Lester, tienes que ser útil, joder. Vale, con esta armadura podremos conseguir todo lo que queramos, ¿eh? La armadura tiene que estar en una de las naves de la base militar. Uy, 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 que me ponga dos ruedas. Cuidado, cuidado. Vale, Lester, tú dispara al ver cualquier enemigo. Informo. La base militar está vacía. ¿Se han cargado a todos? Voy a bajar, ¿vale, Lester? Vale, tengo la carabina. Cuidado, ¿eh, Lester? Apunta y dispara cada vez que veas a alguien, ¿eh? Vale, militares, pero no me ven por la niebla, tío. Vale, me voy un poco a infiltrar y voy a intentar investigar dónde está la armadura. Según el minimapa está aquí dentro, pero no sé dónde. ¡Cuidado! ¡Lester, ayola! Ok, 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 ok. Había cuatro militares, ¿eh? Me han dado cuatro balazos, ¿eh? A ver. ¡Chavales! Lo encontré. ¡Encontré! ¡He encontrado la armadura, Lester! ¡No, güey! Esto es una armadura perfecta para ir por ahí con los poderes de hielo. ¡Qué locura! Parece una armadura de Iron Man. El Iron Man de hielo me van a llamar. Me gusta. Pues vale, Lester. Pillamos la armadura, me la diseñas y probamos, ¿vale? Eres mi salvación, Lester, de verdad. Te quiero un montón. Lester siempre ayudándonos, ¿eh? Es un crack. Y, chicos, estamos en la base de Trevor y fijaos la armadura que... No me lo creo. No me lo creo. Ah, literalmente con esta armadura pod... He escuchado pasos, ¿eh? Espera un momento. He escuchado pasos por ahí, Lester. ¿Quién es este? ¡¿Qué?! ¡Chavales! ¡Hombres de hielo que me infectaron! ¿Qué cojones? ¡Fuera de aquí, perros! ¡Pues todo fuera! ¡Fuera! Los voy a congelar. Tía, toma por culo. ¡Venga! ¡Pringaos! ¡Afuera también! ¡Pringaos! Congelado. Tú, 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 también congelado. Congelado por allí. Y este congelado. Chavales, hay mucha temperatura. Tú también, congelado, pringao. ¡Dios, chavales! Es que puedo congelar a todo Dios. Y fijaos mi armadura. Vale, con esto, amigos, podremos conseguir un montón de recursos. Y tener una base preparada para la era de hielo. Que ya falta muy, muy poco. Está todos los santos, básicamente, muerto. No hay ni un alma. De hecho, las únicas personas que han venido a atacarnos eran de la especie que me infectaron, ¿vale? Pero ahora yo, con este traje. Y, amigos, os doy la bienvenida a mi nuevo Bunker Casa para la Era de Hielo. Me voy a asomar un momento aquí para que veáis que todos los santos ha sido consumido por la Era de Hielo. Está todo total, totalmente a unas temperaturas inhabitables solamente para mí. Con este traje, fijaos todo lo que tenemos. Os voy a enseñar mi casa-mansión. Y, obviamente, fijaos este pedazo de Ferrari de hielo. Nah, estoy flipando, amigo. Voy a entrar en mi medio Bunker, que aquí es donde prácticamente, gracias a esto, puedo sobrevivir. ¡Dios! Fijaos, esto es todo para la calefacción, para tener una buena calefacción. Y esto me va a durar un montón de años. Aquí tenemos armas, por si acaso. Lo único malo de todo esto es que vivo solo, no tengo a nadie. Pero, bueno, fijaos todas las habitaciones que tiene el Bunker, ¿vale? Fijaos aquí también refrigeración para la comida y demás. Electricidad para que no falte de nada. Y luego por aquí también, mirad, tenemos una cocina. Realmente este Bunker era para, bueno, una familia o una comuna, tío. Porque es que esto me... ¡Wow! Sí, sí, esto es un Bunker que hemos construido con todo lo que hemos conseguido. Gracias a los poderes y gracias al dinero que conseguimos. ¿Teniendo en cuenta dónde empezamos? Que estábamos... Mira, una enfermería. ¡Dios! Mira, para curarme y ver lo del traje, tío. Si va todo bien. ¡Wow! Y mira, aquí está Lester. Lester, amigo, vive conmigo. Hemos conseguido superar la edad de hielo, la era de hielo, gracias a todo lo que hemos hecho en el vídeo de hoy que ha sido una locura. Y bueno, chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Lo sé, un vídeo tocho random donde hemos conseguido pasar de un vagabundo en el inicio de una era de hielo a ser de los pocos supervivientes, al final teniendo mucho poder. Nada más, chavales. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo hasta aquí. Dejad vuestro like. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sí! ¡See!